Llegando el domingo Necesito que fuera testigo De un juramento con dulce y dilio de amor y de paz Arroyo abierto fue jardín denso Y en donde contigo aprendí a soñar Cuando entre mis brazos alegre me decía Ángel del alma te juro en mi vida no quería olvidar Recuerda amor mío el arroyo abierto Sus aguas tranquilas el bello ceibal Y en las tardecitas de brisas templadas Que un día nos vieron ansiosos besar Aquel puentecito de un teladorado El perfume suave de los cigón flores Y cuando embriagado por las ilusiones Juramos junto un eterno amor Sobre la baranda de aquel puentecito Acordaste en mi pecho tus ansias de amar Mientras que tus ojos suaves contemplaban A las abecitas que dentro de las ramas solían volar Y en aquella tarde de suave y rebote Pusiste en mi vida calma de ansiedad Cuando entre mis brazos dichosa decía Ángel del alma te juro en mi vida no te de olvidar Recuerda amor mío el arroyo abierto Sus aguas tranquilas el bello ceibal Y en las tardecitas de brisas templadas Que un día nos vieron ansiosos besar Aquel puentecito de un teladorado El perfume suave de los cigón flores Y cuando embriagado por las ilusiones Juramos junto un eterno amor Bellos momentos que pasé a tu lado Prienda mía Brindándote cada día un amor que no murió Una distancia creció cuando triste me alejé Pero yo a vos te juré que por ti iba a volver Y para cantarte mujer estoy de vuelta otra vez Cuando las aves con sus dulces trinos Te anuncié nuevamente mi llegada De nuevo nacerá nuestro querer Que la distancia que ayer nos separaba Ha muerto en medio de los caminos Para traerme ante ti bella mujer Y hoy de nuevo junto al viejo río Es quien de ilusiones Lo mismo que ayer Unido al azar Unido al azar De nuestros amores Toda esa alegría Encanto y placer Hoy ya no hay distancias Hoy ya no hay tormento El feliz encuentro Ese hastío venció El cielo nos brinda Un mundo de besos Y la dicha placentera Reina entre los dos El puerto a la barca Ya está el mismo río Parecían de penas a querer llorar Al ver la distancia que nos separó Tus tristes semblantes Y dos lagrimones Caían despacios al verme alejar Mientras tu pañuelo Marcó nuestro adiós Y hoy de nuevo junto al viejo río Tejiendo ilusiones Lo mismo que ayer Unido al azar De nuestros amores Toda esa alegría De encanto y placer Hoy ya no hay distancias Hoy ya no hay tormento El feliz encuentro Ese hastío venció El cielo nos brinda Un mundo de besos Y la dicha placentera Reina entre los dos Estás escuchando El cantar del chamamé El cantar del chamamé De aquí de mi celda Te escribo guainita Pues quiero que sepa De mi vida cruel Aquí en este encierro Mi alma se marchita Y aquí cada día Es un sorbo de hiel Pero no me acusa A mí la conciencia Si sabes que siempre Fui un hombre de honor Si mate peleando Fue injusta defensa Y como hombre toro Me sobró valor Cuida de mi perro Cuida de las gallinas Que no le falte Ración al tostado Que yo saldré pronto Y entonces guainita Sería un hombre nuevo Que vuelve a tu lado Y cuando vos puedas Vení a visitarme Será un gran consuelo Poderte besar Y cuídate China De no traicionarme Que yo no quisiera De nuevo matar De noche más triste Que paso en mi encierro Si vieras que hiciera Que es esta prisión Tirado en mi jerga Lo mismo que un perro Y lleno de sombra Mi imaginación Contesta mi carta Que con ansia escribo Para saber algo De cómo te va Y no olvides China Que ven ando vivo Y recibe un beso De tu fiel canva Cuida de mi perro Cuida de las gallinas Y que no le falte Ración al tostado Que yo saldré pronto Y entonces guainita Sería un hombre nuevo Que vuelve a tu lado Y cuando vos puedas Venir a visitarme Será un gran consuelo Poderte besar Y cuídate China De no traicionarme Que yo no quisiera De nuevo matar Con nostalgia en la voz Vengo a cantarte Pueblo querido Por el recuerdo del amigo Que pa' siempre se marchó El chamamé que te cantó Contrino de Sorsales Para vos Luzga González Don Eduardo Mongelós Porque nacido Sobre tu suelo Luca González Quiero evocarte Para decirte En estos besos Que nunca, nunca He de olvidarte Hoy la distancia Me desespera Maldigo el día En que abandoné Mi rancho humilde Y mi madre buena Pensando en ella Hasta lloré Recuerdo las tardes Que en ti yo pasé Feliz y dichoso Mi dulce niñez Que horas hermosas Me brindó el ayer Pueblito querido Rincón de placer También tu bosque Y tu llanura Nunca González Quiero evocar Y en esas noches Y en esas noches De clara luna Cuando a mi guayna Le fui a cantar Nunca me olvido De tu cesteros Del caudaloso De un barrio 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 Y el canto Dulce de ave silvestre Las que alegraron Mi soledad Recuerdo las tardes Que en ti yo pasé Feliz y dichoso Feliz y dichoso Mi dulce niñez Que horas hermosas Me brindó el ayer Pueblito querido Rincón de placer Recuerdo las tardes Que en ti yo pasé Feliz y dichoso Mi dulce niñez Que horas hermosas Me brindó el ayer Pueblito querido Rincón de placer Hay algo en tu vida Que radiante alumbra Mi corazón Un algo que lastima Que tienen tus ojos Que tienes mi amor Cuando llega la noche Un manto de sombra De bien en tu andar Tus ojos como un reproche Colgado de estelio Me suelen mirar Cuando llega la noche Un manto de sombra De bien en tu andar Tus ojos como un reproche Colgado de estelio Me suelen mirar Por eso clavado llevo Una pregunta en mi corazón Pregunta cómo me ruego Que tienen tus ojos Que tienes mi amor Cuando llega la noche Un manto de sombra De bien en tu andar Tus ojos como un reproche Con raro de estelio Con raro de estelio Me suelen mirar Cuando llega la noche Un manto de sombra Detiene tu andar De bien en tu andar Tus ojos como un reproche El cantar del chamamé El cantar del chamamé Rancho viejo Y es muy triste Desde esos manto de sombra Desde que se fue la ingrata Ya los dos estamos iguales Hoy no canta que el solzal Lo mismo que antes lo hacía Y en tu sombra Y en tu sombra de tapera Veo tan triste la vida Busco el galo del día Consuelo para una pena Que hace años llevo en Anca Y no la puedo aguantar Y en las noches tan oscuras No hay un alma desolada Que se acerque hasta mi lado Para ayudarme a penar Y en tu sombra de tapera Hoy este largo camino Me trajo muy despacito, donde ayer fui tan feliz Hoy me encuentro tan solito, hoy solo quedan recuerdos De aquel tiempo que pasó, en el desierto una tapera Está penando por los dos, busco en la luz del día Consuelo para una pena, que hace años llevo en Anca Y no la puedo aguantar, y en las noches tan oscuras No hay un alma desolada, que se acerque hasta mi lado Para ayudarme a penar Que linda estuvo la fiesta aquella, que fue el cumpleaños de Don Celé Con tortas fritas y muchas botellas, y allá en el patio lo bailé después Estaba Laura, la costurera, Sofía, la teca, Juana y René Doña Camila, la curandera, y Don Barbijo con su forte A medianoche de un forastero, que se la daba de muy fifí Llegó y le dijo a los musiqueros, toquen boleros y algunos twits Ay no malgoyos, le di un mangazo, saltó un grandote en defensa de él Y ya salieron a los garrotazos, y allá en el patio se armó el pastel Si oyeron tiros, gritos y llantos de la mujer en la discusión Quedó muerto y unos heridos, y hasta un huachazo le llegó el patrón Llegó el sargento de Rigoberto, después que hizo la indagación Dijo muchachos, saquen el muerto y que se siga la diversión Era un mocito que al vivo se hizo, aprovechando la conclusión Se robó el vino y unos chorizos que se doraban en el jogón Al dueño de casa le faltó un chivo, cuatro gallinas y hasta un lechón Que lo culparon a los gitanos, que concurrieron a la reunión ¡Viva el cumpleaños! ¡Un aplauso para el asador! ¡Guau!